La lectura del libro del profeta Jonás En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella lo que yo te diga Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor Nínive era una ciudad enorme, hacían falta tres días para recorrerla Jonás caminó por la ciudad durante un día, pregonando Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno Y se vistieron de sayal, grandes y pequeños Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida Cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles Señor, instruyeme en tus sendas 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 Recuerda Señor, instruyeme en tus sendas Recuerda Señor, que tu ternura y tu misericordia Son eternas Son eternas Acuérdate de mí con misericordia Acuérdate de mí con misericordia Señor, instruyeme en tus sendas Señor, instruyeme en tus sendas Señor, instruyeme en tus sendas El Señor es bueno y es recto Y enseña el camino a los pecadores Hace caminar a los humildes Hace caminar a los humildes con rectitud Enseña su camino a los humildes Señor, instruyeme en tus sendas Señor, instruyeme en tus sendas De la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios Queridos hermanos, que sepáis una cosa Nos queda poco tiempo En adelante, los casados vivan como si no estuvieran casados Los que lloran como si no lloraran Los que gozan como si no gozaran Los que compran como si nada recibieran Y los que venden como si no ganaran Porque este mundo que vemos se terminará Evangelio según San Marcos Después de haber sido Juan apresado Marchó Jesús a Galilea Predicando el evangelio de Dios Y decía El tiempo se ha cumplido Y el reino de Dios está cerca Convertíos y creed en el evangelio Al pasar junto al lago de Galilea Vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón Que echaban las redes en el mar Pues eran pescadores Jesús les dijo Seguidme Y os haré pescadores de hombres Al instante, dejando las redes Le siguieron Y avanzando un poco más Vio a Santiago, el de Cebedeo Y a Juan, su hermano Que estaban también en la barca Remendando sus redes Y enseguida los llamó Y dejando a su padre Cebedeo En la barca con los jornaleros Se fueron tras él